No, no! Vamos a hacer el primer try Se me habrán olvidado los controles, así que vamos a morir No, no lo vamos a pasar en esta mes A ver, a lo que llegamos es que deberíamos ir con el revólver en la primera ronda Y ya luego cambiar la escopeta, se está viendo, ¿no? Estoy en paranoia viva Vuelvo ahora porque estoy comiendo con la familia y el novio de mi prima Oye, brío, disfruta Mejor pásate el juego de nuevo y saca otro final También debería, pobrecito Simón Pero igualmente no hay finales buenos, ¿no? Ah, no sé cómo se sale, no se puede Hola, buenas tardes o noches señoritas Silvio y Lucy, ¿cómo están? Porque acá andamos pasando una ola de calor impresionante ¿Dónde era Han de Argentina? ¿Hace mucho calor ahí? Hombre, allí abre verano, ¿no? No, sí, sí ¿Cuál sería el final bueno de Simón? No tiene, ¿no? Sí, hay finales buenos, ¿sí? Bueno, bueno O como mejor que este Eh... Estamos bien, a ver si nos pasamos el juego, Han Va a estar complicado No confío en él En el novio de tu hermana Ay, espérate que me están matando ¿Por qué? Pues... Y esta cosa, que no sé cómo es que va algo Que debería de dar Vuelta en círculo O sea, que me da... me da por todos lados Vale, ahora viene... por aquí Oye, señor Jesucristo, gracias Vuelta Vale, uno Dos Tres Me queda una bala Vale Y ahora, en el dos Tenemos la escopeta Vale Ahora, pillamos válvula La perra Claro, ahora tiro esto Eh... esto Eh... diriririrín La perra de oro Eh... lo pillo Le doy huerta Uff Gracias, Jean Carlos Muerte el dron Nooo, Uzi Nooo Pregúntame que como estoy No muerte el dron Vale Ahora Eh... me debería de curar ¿En qué botón? En el tres Vaya, que sí debería Pero esto ya ha dado de las vueltas Sí Ahora, en el dos En el dos Escopeta en manos Tiquití Tiquití No lo he matado Me queda sin bala Bueeeeno Vale, vale, vale Vuelta de reconocimiento Tiquití 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 Me he quedado sin bala Recargo, recargo Uff ¿Y cómo te pasa esta cry of fear? Tiquití Se ha matado Se ha matado Se ha matado entre ellos Andes de Mexi por el follow Hola Jorge ¿Cómo estás? Eh... Eh... mañana dijeron que habrá tormenta Coño Es que a los pasos Soy de Santa Fe Santa Fe está en México Sí, ¿no? No, sí Ah, no lo sé Me está acabando el tiempo Use 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 Dale huerta Huerta, 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 huerta Pa' curarme ahora Porque Joder, eh Que con los tablones Tengo tres Me da pa' una en cada ronda Vale, ahora Pincha, pincha, pincha Rápido, rápido, rápido Cambia el dos, cambia el dos Mierda No le he dado a nada A nada Pero a nada A nada Vale No sé si le he dado ahí a algo Uno No me quedan balas Nada, damos Dame la huerta, la huerta, la huerta, la huerta, la huerta Ja, ja Parece una lavadrometa Se acaba de matar el suelo Ay, 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 coño Qué susto, hombre Vale, vale Espérate, que todavía no lo ha pasado No, no, no Lo estoy Anule, mufa Anule, mufa Estoy muy confiada, eh Use, use Huerta, 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 huerta Uf Ay, yo estoy bien ahí tú Yo puedo... sufriendo Pero bien, bien, hombre Bien, bien Eh, ahora, un momento Cuando me maten o cuando me pase esto No sé cómo esquivar esas cosas No me voy a meter jeringa Tengo mucha vida Lo he matado, ¿por qué no lo mato? Porque no ha salido No cuenta No tengo balas No tengo balas No, no No Dios, cómo gritan los condenados Muerto Muerto No, le dan la válvula No se ha muerto porque le dan la válvula Y no en el pecho Todavía me matan Uf Venga, me quedan dos Me queda uno No Ay, 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 ay Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, están vibrando Ah, están vibrando ¿Cómo? A la primera Eh, eh ¿Dónde? Aquí no Ah ¿Dónde? Aquí Puse Es que, hace de repente tiki 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 y el juego Y yo no sé si es que se acaba el tiempo Me voy a meter una jeringa ¿Por qué me quedan tan pocas balas? Ah Si tenía 21 cargadores ¿Se ha roto? Como me estaba vacilando desde antes Dale, dale Dale, dale No le bajas la vida, eh Lo voy a tener que hacer yo O sea, yo en persona En persona gamer Me ha subido la vida Ah, le doy tiquiti Le doy tiquiti, le doy tiquiti O sea, yo, concho ¿Ya? ¿Y ahora qué? O sea, estoy muerto Si agarro mi novia Doctora, he encontrado muerto Pero si había quitado esa mierda No lo he puesto en español Querido diario He acabado mi miserable vida No podía aguantar esta mierda más Estaba atrapado en una rueda de silla O sea, silla de ruedas Por el resto de mi maldita vida No merece la pena Los cirujanos me dijeron Que todo estaría bien Me dieron esperanza Solo pa Nada, solo pa pisarle la esperanza Y me vieron como me destruía Ellos me mintieron No saben como se sentía Pensaba que podía manejar mis emociones Controlarlas, contenerlas Demostrarles que estaba mal Pero era muy débil Me envenenó Me nubló la mente Ellos no saben nada Ellos solo sienten El frío toque de su cuchillo Me dieron antidepresante Bueno, antidepresante Antidepresivo Me ayudaron a pensar con claridad Para ver las cosas Me he tomado un par de pastillas extras Esta tarde Ellos me enseñaron Que debía de hacer En este pequeño momento de claridad Ellos me enseñaron Que no había nada De lo que mereciese vivir O sea, por lo que mereciese vivir Me enseñaron Cómo de falsa eran Sophie y el doctor Cómo se reían de mí De atrás de su máscara Mientras no miraba Se reían de mí Mis piernas Pensando Que ellos son muy buenos Que ellos son mejores que yo Pretendiendo Que se preocupan por mí Mentira Las pastillas me enseñaron La verdad hoy Ella siempre me lo enseñaron Abrieron mis ojos Me dieron sabiduría Y he actuado En base a esta sabiduría Así que tuve que matar a Sophie Y mi doctor Mi mentor Mi consejero Me lo he tenido que llevar conmigo a la tumba Ya no se están riendo más Ojalá pudiese haberme llevado a todo el mundo conmigo Pero desafortunadamente Mi situación hace Es imposible Claro, estaba en una silla de ruedas Sí, sí Para todo el que esté leyendo esto Espero que mi cuerpo muerto Te persiga para siempre Buena traductora He salido del paso O sea Hemos entendido, ¿no? De lo que va Muy mal Sí, muy mal final Si vivía la intérprete El susto está gratis Hay unas cuevas Y el modo doctor Entonces, ¿cómo sería? ¿Todo desde la perspectiva del doctor? Bueno, amigos Gracias por estar Pero ya se acabó Ya están vibrando A lo mejor porque muevo la pierna No sé Qué bueno, ¿eh? O sea, qué mal final Jesucristo Jesucristo Gracias por el follow No lo veo en Twitch Muchas gracias Ah, y hola, ¿cómo estás? Creo que no te he dicho nada Hola, Matu Muchas gracias por venirte a Twitch Que no me sale Que no me sale Quien le dar follow Guau ¿Qué ha parecido? A mí me ha gustado Muy negro O sea Muy dark el juego Muy bueno Qué mal final En el buen sentido Sí, o sea Muy mal final Pero muy buen juego El modo doctor Tu propósito De destruir el diario de Sim Y lo salvo O como O Lo destruyo ¿Y qué? ¿Sabes lo que digo? Los juegos se vienen ahora No lo sé Ahora, ahora No lo sé Saludos de Argentina Saludos de España, Matu Andalucía Muy negro Guau Qué bueno Otra vez 50 y el resto Pasar con otro final No Eso ya El año que viene O En dos años No, no, no Bueno, a ver El modo doctor Antes Pero Ahora de ese día O no Porque si no Va a ser demasiado No sé Demasiado Demasiado Esto es triste El juego Left 4D Left 4D Tendrían que Decíroslo Juntarnos Y ya Si haríamos un directo ¿Estás cansado? ¿En qué sentido? ¿Cómo? No, la verdad Podría probar Fate de un Holy Trinity ¿Es de terror ese juego? Ese No lo sé Si me suena Ahora la vida de la novia ¿Cómo que la vida de la novia? Quiero más Batman El segundo episodio Ya era El Lunes ya Porque mañana Creo que haré directo Así que el lunes Os traigo el segundo Y a ver si el tercero Para Para el martes A ver si grabo estos días El juego de Alien ¿Cuál era el que Tenía Alien Isolation? Creo que tenemos Alien Bueno Tiene Gerald Tenemos Porque el ser comunista ¿No? Alien Isolation He perdido la mierda Almohadilla de los auriculares Jugando con ellos ¡No! Bueno ¿Qué ha parecido? El film se consonde Dios Me lo tengo que pasar Me lo tengo que acabar Es de terror Pero terror Algo distinto Es más narrativo Que otra cosa Es complicado de explicar Me lo apunto Me lo apunto Creo que Ahora la vida Creo que moriste Bien rápido En el de zombies ¿Cómo? Resident Evil 4 El 4 El 4 El 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 La lo tenemos me hubiese gustado gracias por jugar y toda esa gente ha hecho este este claro juego que salió de a la estadística 980 disparo una vez porque tengo una vez tan mal hecho en contra 17 armas 17 tanta jeringuilla 38 60 por ciento de puntería dios disparos que falló 389 no cuantas veces muerto no sale he visto un final la dificultad era normal enemigo ha matado a mele 40 el tiempo 10 horas no apoya una polla o que casi me muero 10 horas no cuando directo he hecho esto como que 10 horas que iba esto ha sido como un día entero time save cuántas veces ha guardado 107 veces una vez pero por qué porque he fallado tanto pero tampoco tanto el 60 por ciento bueno y el 64 antiguo remake amo bueno eso eso vi 40 horas mínimo yo creo que también no apoya si es contar la hora de los directos que he tenido y se ve 107 veces que pasa como guardaste tanto a ver cómo te lo explico que en la parte del tren cada vez que mandaba un enemigo volvía para atrás guardaba como te lo explico y ahora que sí señorita siria pues no lo sé que queréis ahora ahora es que hasta las 9 y algo que está en directo que queréis tengo descarga del juego del amor del terror tengo el isaac el juego este del isaac dispara lágrima y así hablamos no sé qué más juegos tengo claro sería o empezar el de la morgue en cada terror en la morgue como dice el nombre o el isaac o ya está es que no tengo más juego instalado nada sería eso morder morder no te cuento el tiempo de los intentos fallidos como que el tiempo de los intentos fallidos está viniendo pigacho un momento que viene el icono de este tucana hola caballero como está usted en el día de hoy como está usted cualquier buen juego el modo y lo viste a vi que salió y que lo juega del cabo pero no de que era como muy raro no pero el doctor mode y memory hoy pero es que probar para no no se come mi gato no pero probar para no acabarlo el promedio son como 30 yo es que cada vez que tenía miedo guardaba y hay veces que se me olvidaba y se había guardado entonces volvió a guardar es que no me quiero empezar el modo de esto cuando no me lo voy a acabar ahora entonces no lo sé a ver desbloqueado el modo que coño esto a una sudadera una judía dale termina termina que desbloqueado el traje de tengo miedo a los monstruos hola pikachu para que los vea para la intro el traje de black metal el comentario del desarrollador el modo pesadilla un michis y pikachu hola hola y ahora podemos ver los desbloqueables a ver un momento no no se me raya vale vale la página está desbloquear el modo doctor vale 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 a la hoja que yo cogía pero para desbloquear cosas no era que yo podía ahora leer no esto para comprarlo que hostia para descargarlo 11 d ah no ya no hay ya no venden no 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 tiempo de juego que esto estáis viendo cosas raras a ver vale vamos a ver el modo doctor le vamos le vamos a llevar un ojo y nos vamos a ir rápido vale esto juega de juego de terror ya casi navidad ya es que empecé el cry el mes anterior pero claro como estoy en la universidad y no puedo hacer directo mucho pues nada nos lo hemos acabado hoy no y también es que jugué al dragon ball en mitad jugué al hice directo de algo más del terror o y de algo más creo vamos a ver entonces eso y no sé si sabón o morgue queréis empezar el amor de hoy cuando inicia el juego y una ronco los objetos que desbloquea sí me cago en dios pero se lo pongo en español no quítate a ver y ahora o este nuestro basta en español porque es un modo raro no la cantidad final que tiene ese juego impresionante sí me lo han dicho y esa galpeo también me han dicho eso ah mira el paño lee lee que si va a esperar no me repito el juego infeliz Es que yo lo ponía y no iba Vale, vale A una canción no es de verdad, Amato Le damos a los más cortitos, eso es listo Pero no sé si el plan de empezar hoy Va a ser que otro final se ve a estar divertido Vamos a ver cómo es el modo doctor Solo Un poquito No me lo voy a pasar ahora Claro, llevo el revólver que tenía el doctor Pregunta rándola, ¿Al algún juego te gusta o al que le tengas favoritismo? Estoy pensando ¿Qué te puedo decir? ¿Juego? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Te puedo decir juego que yo me vi De pequeña pero que no he jugado todavía Claro El de las tofas Es uno de ellos Bueno, el lipstream si me lo he jugado Es que a mí la historia me puede ¿Qué más juego? Los de showpark Aunque digan que son cutres Me da igual Bueno, los dos primeros de showpark Este caballero lo mató Debería ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Pero No, pero Pero esto no es Trabajo de Simón Matarlo No todos somos gringos Me gusta el juego narrativo No, sí, sí, sí Pero ¿y qué? Si me asomo por aquí Voy a ver a Simón Qué buena, ¿eh? ¡Qué buena! Aquí no sube, ¿no? No A ver Pero no entiendo Entonces el modo Esto empieza Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Salía Simón ¿Por dónde salía? ¿Os acordáis? Que salía de una zona de esta Por aquí Por aquí sale ¿No puedo romper? ¿Y yo qué tendría que hacer? ¿No puedo pasar por ahí? No Tendría que ser por ahí Yo también Hola caballero Bueno, le voy a matar Joder En verdad Si este hombre No se podía morir Claro Cuando soy Simón Voy por aquí Voy por aquí abajo Me meto en esta puerta Pero aquí no puedo Entonces tengo que hacer El camino contrario No soy yo el disparo ¿Cómo que no? ¿Ahora me recuerdo? Sí Hola Lorena Me saluda Soy tu fan Hola Darío A ver Un momento entonces Me estoy rayando Tendríamos Sí, pégame Tendríamos que hacer El camino contrario Que hicimos O usted hace algo Allí hay cama O sea que Que no lo sé Me mata Procedo a fallar La bala a dos centímetros Fallo técnico Fallo técnico Hola Ben Romper tablón Sí, hay que ir Claro El juego para Eso estaba pensando O sea, iba a ir a eso Pero no soy yo el juego No, se me lo han acabado Estamos bicheando No Ah, vale Gracias Sí, sí, sí Necesita batería ¿Cómo se quitaba? Así Claro, la visión no es una ¿Para qué coño, eh? Voy a ver cosas Que no veo Este caballero No se puede morir, ¿no? Ah, pues sí Y se ha muerto el caballero A ver, vení Anda, ven Ven, guapo Si yo sé que quieran venir Uno Dos Y usted Trae Y por ahí viene otro Hola Sube por la escalera Se bugea No sube ¿Qué puedo? Muerto Entonces sería romper tablones A puño Ah, iba a decir Simón Pero parece que no Simón ¿Cómo se llama ese juego? Cryo Fir Eh, ya se ve el juego Sí, eso, eso O sea, lo estoy mirando Ah, Simón No me acuerdo No, he encontrado aquí Un personaje Un enemigo Un personaje Hola Pero claro Si voy al revés Pero en el juego Estamos persiguiendo Todo el rato al doctor Pero aquí estoy yendo Al revés Le dan un sobaco Y en este juego No hay pa' guardar Aquí recuerdo Que había un pa' guardar Tiene modo A ver si En cambio el juego Creo que es Fierce o que empleo Esas cosas A ver, sé que tiene Tiene el modo Historia normal Luego otro modo Con otro personaje Y luego varios DLC No sé si tiene Todos los caballeros No sé si tienen Mods como tal Me he quedado sin Me he quedado sin Un momento Y tengo inventario Debería, ¿no? Está dado tú solo Ah, sí, tengo Y tengo nota Ah, pero no tengo Ninguna nota Necesitabas como una llave Un código ¿Dónde? Ah, ya, ya Muchas gracias No, hombre Te recomendamos aquí Juearlo Igual ese modo Es bien corto Dura como una hora Por mínimo Creo ¿Cómo que por mínimo? Creo que sí Es por donde sale Simón ¿Una hora? ¿Solo? Entonces, ¿qué? ¿No lo pasamos? ¿Vengo de aquí? Ah, no Ah Eh Entonces, ¿no lo pasamos hoy? A ver si dura una hora Yo pensaba que sería Lo que dura el juego Pero bueno, el doctor Entonces, ¿no lo pasamos hoy? ¿No? Ya quítalo Ya quítalo Ya me Ya me mi Pues si todavía no había asunto En este no sé Este da más miedo No, ¿no? Estoy dando ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Joder ¿Por qué son tantos? Hombre Esta es la última bala Asomate No le he dado Y yo es que no se le da Ah, estos bichos Pasó de vosotros No, es que hay que pasar de ellos, ¿no? Y de estos también El camino contrario Era por esa puerta Entendré que había ido por esa puerta Pero por aquí También fuésimos ¡Hombre! 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 ¿Pero qué hago? ¿Hola? Ven, ven, ven por aquí Menos más que no saben subir a escalera Ven, ven, hombre Ven aquí Que te enseño algo Sí, ven ¿No? Entonces no es por aquí Es por esta puerta Los juegos base Están gratis Y corre hasta en Canaima ¿En Canaima? Ella tardó más de 10 horas Para pasarnos la historia Entonces por aquí No No va a ser, ¿no? No Por esa puerta, entonces ¡Ey! ¡A poco! Entonces los de los caballeros De los árboles ¡Ah! Pues ya está Pues mejor, ¿no? Los que entran en Perga Me dan mucho mal rollo ¡Sí! ¡Sí, sí! Porque son enormes Con esa cara fría que tienen Tienes tres balas Estoy reposando Para poder lavar ropa Reposa, reposa El lindo recordatorio De tener el último vídeo Y no tiene desperdicio Y yo que tú después de esto Me pasaba a verlo Eso, eso Tenéis muchos vídeos en el canal De Batman De Zombie De todo Gracias, Lucía A ver ¿Qué juego es? Es el mismo Pero en otro modo No me preguntes cómo Me has liado Vale, he pasado A ver si es corto Y no lo pasamos hoy No lo pasamos hoy Si no No va a haber otro directo O sea ¿Me entendéis? Si no lo pasamos hoy Bien Si no En otro momento Si es de verdad corto Hoy Así no tengo que cambiar el título Ni la categoría Del juego Solo dan miedo Son amigables En el parque Creo que No me pillo Ninguno de ellos Ninguno de los hartos Y si muero Aparezco en el principio Yo me juego a la arca En Play 3 En la Wii U Y no es jeringa Esto no es justo ¿No? No No me asusté Porque yo estaba gritando Pero gracias Ayancarlo Pero entonces Y no me puedo chutar Nada en mena Y si muero ¡Muero! Y esta sala ¿Para qué vale? Aquí no hay jeringuilla Ni punto ¿Cómo que no? En mandación Un segundo después Me recuperaré en Play 4 Para atraerlo al canal Había Creo que un remaster Sí, ¿no? Del arca Yo el normal Hola ¿Y si me voy a esta puerta? ¿Vale? Esto era lo del fuego Pero yo ¿Por dónde tengo que ir? Yo no me acuerdo ya del juego ¿A esa puerta? ¿O de ahí vengo? Si no me muevo No me ven ¿A esa? ¿A ojo a esa? ¿O no? Es que tendría que ir A alguna zona, ¿no? ¿Por ahí? ¿O de aquí vengo? ¿De dónde vengo? Soy como el pasillo del instituto Vengo de aquí, ¿verdad? Vengo de aquí ¿O a ojo a ojo a ojo? ¡Dónde uno! ¡Señora! Ese sí me ha asustado Entonces si muero Parezco al principio Half-Life 1 Sí Me quería jugar este verano Esta Navidad El 2 Otra vez Me he metido en la misma zona, ¿verdad? Sí Aquí no hay nada importante ¿No? No Y no me va nada ni bala Que todos te dan cojejo La cercanía Sí 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 Fua Justo antes Justo antes de este No Me lo pasé en verano A ver, ¿yo de dónde vengo? ¿No vengo de ahí? Tengo que ir para allá Ah, ¿dónde el pin? ¿Dónde el pin? Vale, vale Vamos bien Pero me he quedado sin bala ¿Qué hago? Júgate el 2 Obra maestra Sí Tengo planeado No sé qué hacer ¿Qué voy a hacer ahora? Si me mata Aparezco en el principio Decidme que no Por favor Decidme que no Pasa corriendo de los enemigos Sí De estos sí puedo Pero los del túnel Estos Me está fallando la visión esta De rayos X Perdón, yo no sé cuándo es verano Solo sé cuándo lleno Y mucho Cuando hace calor Ahora En el mes de diciembre Me lo pasaré Espero No llega Uf 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 Y yo Muérete No No me refería Uf Yo no me voy a poder pasar este juego ¿Cuál reside en M4? Lo tengo apuntado Es corto pero intenso este modo Ya estoy viendo No, pero ¿En serio no me van a dar nada Para curarme? Bueno Bueno ¿Y ahora qué hago? ¿Lo debo en los tobillos? Toma 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 Pero no No, si es que voy a aparecer en el principio Si pudieras crear un juego ¿Qué estilo sería? ¿Cómo lo llamarías? ¡Fua Lucía! No lo sé Es muy difícil Voy a aparecer en el principio ¿Qué vibras antiguo? De estilo que parezca antiguo ¿De qué? ¿De qué? No lo sé No, no 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 板 No No Gracias por ver el video.